Bienvenidos a acostar a esta noche especial, preparación de tracha, con la grande en vivo, ¡Puepa! Bienvenidos a acostar a esta noche especial, preparación de tracha, con la grande en vivo, ¡Puepa! Bienvenidos a acostar a esta noche, preparación de tracha, con la grande en vivo, ¡Puepa! Bienvenidos a acostar a esta noche, preparación de tracha, con la grande en vivo, ¡Puepa! Bienvenidos a acostar a esta noche, preparación de tracha, con la grande en vivo, ¡Puepa! Bienvenidos a acostar a esta noche, preparación de tracha, con la grande en vivo, ¡Puepa! Bienvenidos a acostar a esta noche, preparación de tracha, con la grande en vivo, ¡Puepa! Bienvenidos a acostar a esta noche, preparación de tracha, con la grande en vivo, ¡Puepa! Bienvenidos a acostar a esta noche, preparación de tracha, con la grande en vivo, ¡Puepa! Otra vez Llegó Navidad, vamos a bailar Vamos a bailar con J.M. Las bandas de la radio Vamos a bailar con C.M. Llegó Navidad, ya dejamos Vamos a bailar con C.M. La gran banda de la radio Vamos a bailar con C.M. Sí, me escucha Con C.M. Vamos a bailar con C.M. Está cansadito, está cansadito Vamos a bailar con C.M. Vamos a bailar con C.M. Sí, buena anuncia